Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, resaltar la importancia de la cuestión que estamos tratando, dado que afecta a una amplia parte del alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación secundaria obligatoria. Sabemos que aproximadamente un 7,5% de este alumnado ultimaba sus estudios por la vía de los programas de diversificación curricular. Si bien, en teoría, el objetivo de los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento de la LOMCE es que el alumnado pudiera cursar cuarto curso por la vía ordinaria, la medida ha resultado ser absolutamente contraproducente porque este alumnado se encuentra con grandes dificultades para incorporarse a cuarto curso. Nos encontramos entonces con en torno a 65.000 alumnos y alumnas que pueden verse ante la imposibilidad de terminar la educación obligatoria, con todas las consecuencias que eso acarreará para su futuro tanto profesional como personal y social. No olvidemos que el deber del sistema educativo es garantizar un futuro en igualdad a todo el alumnado y programas como este tienen las consecuencias o el resultado contrario. No podemos obviar, de todas formas, que esta iniciativa lo que hace es modificar, es poner un parche a una ley que lo que hay que hacer es derogar y replantearnos cuáles son las prioridades de nuestra política educativa, garantizando la igualdad de oportunidades no solo para el alumnado de educación secundaria, sino desde la etapa 0-3 años. Y lo que tenemos que hacer es elaborar una nueva ley de educación contando, esta vez sí, con la participación de la comunidad educativa. Pero consideramos que esta cuestión y que dar solución a este alumnado es algo urgente, es algo de urgencia y, por ello, nuestro voto va a ser favorable a esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, señoría. Y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González de Quinta. Gracias. 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 Los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, al igual que los de diversificación curricular, como ustedes saben, están dirigidos a alumnos y alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a la falta de estudio y esfuerzo. La Ley Orgánica del 2006, la LOE, junto con la 11, puesto que este artículo no fue modificado, el artículo 22, en su apartado 7, dice las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estudios, estarán orientados a la consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo el alumnado y no podrán en ningún caso suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. En la búsqueda de esa consecución de objetivos generales de etapa es donde consideramos que los planes programas de diversificación curricular han fallado seguramente por un vicio adquirido en la propia aplicación, generando una enseñanza segregadora, como ahora trataré de explicar. La LOE, precisamente para conseguir dichos objetivos, ha articulado las pruebas de diagnóstico en primaria para detectar cuanto antes al alumnado con necesidades. Como muy bien se apuntaba por ciertos partidos, es ahí donde tenemos que empezar a iniciar la educación de calidad. La iniciación de estos programas un año antes, si bien en cuarto, como muy bien han apuntado, se incorporarían o trataríamos de que llegaran a incorporarse a este cuarto ordinario con los objetivos completados. Y durante este segundo y tercero unos contenidos diferentes estructurados en tres ámbitos también diferentes, como son el científico, el lingüístico y el de idiomas. Pero eso sí, todos ellos impregnados con el carácter inclusivo y sin perder en ningún momento la finalidad de capacitarlos para un cuarto ordinario, encaminado a la prueba de ciclo que evaluaría la consecución de esos objetivos generales de etapa. Ustedes están considerando esta prueba y la inclusión en el cuarto ordinario como una prueba segregadora cuando lo que sí era segregador eran los planes de diversificación, al no tener una prueba de fin de ciclo. Los que nos hemos dedicado a la enseñanza, yo he dado diversificación curricular durante muchos años, sabemos que al consultar a los padres dudamos tanto de la bonanza que han tenido estos programas. Al preguntar a los padres sobre la incursión de sus hijos e hijas en los programas de diversificación curricular, muchos se niegan porque entienden que estos programas, a pesar de la obtención del título de secundaria, cercenan los futuros itinerarios de sus hijos e hijas. Es muy difícil que un alumno o una alumna de diversificación curricular termine el bachillerato, generándole un alto grado de frustración y, en muchos casos, provocando el abandono. Se trata, por tanto, con la nueva ley no de rebajar los objetivos generales, sino de adaptar los contenidos mediante una metodología también adaptada a estos alumnos, sin perder de vista la consecución de objetivos generales, preparándoles para un cuarto común integrador que les garantice la superación de una prueba común que conlleve a la obtención de un título común. La prueba, por tanto, no es entendida en la ONCE como una barrera discriminatoria, sino como la garantía de una educación inclusiva que no discrimine a los alumnos y alumnas de este programa de mejora y no genere, como ocurría en la LOE, títulos de primera categoría y de segunda categoría, y lo que es peor, alumnos y alumnas de primera y de segunda categoría. Entendemos que es un mayor reto para la comunidad docente, no cabe duda. Un reto que no dudamos sea ilusionante y que, estamos seguros, va a exigir mayores apoyos, mayores recursos, incluso mayores profesores de apoyo que se podrían incluir, mayor flexibilidad de grupos y cualquier otra iniciativa que ustedes puedan aportar. Ahí nos van a tener buscando el consenso. Eso sí, sin olvidar que la finalidad última de este programa de mejora del aprendizaje y rendimiento, mejora, no puede ser otra que el de mejorar las capacidades de nuestros alumnos y alumnas para alcanzar unos objetivos generales comunes para todos nuestros alumnos y alumnas, porque si no, señorías, nos estaríamos engañando, y lo que es peor, estaríamos engañando a nuestros alumnos y alumnas con una enseñanza no de calidad, sino segregadora y excluyente. Por tanto, nuestro voto será negativo. Muchas gracias, señoría. Pasamos a debatir el quinto punto del orden del día, después de haber acordado pasar el cuarto al final de esta sesión. El quinto punto es la proposición no de ley, que建secer El Tage yuillón. Muchas gracias. 1